Cerraron sus ojos que aún tenía abiertos, Taparon su cara con un blanco lienzo, Y unos sollozando y otros en silencio, De la triste alcoba todos se salieron. La luz que en un vaso ardía en el suelo, Al muro arrojaba la sombra del lecho, Y entre aquella sombra veíase intervalos, Dibujarse, rígida, la forma del cuerpo. Despertaba el día, y a su albor primero, Con sus mil ruidos despertaba el pueblo. Ante aquel contraste de vida y misterio, De luz y tinieblas, yo pensé un momento, Dios mío, que sólo se quedan los muertos, De la casa en hombros, Llevaronla al templo y en una capilla, Dejaron el féretro. Allí, allí rodearon sus pálidos restos, De amarillas velas y de paños negros. Al dar de las ánimas el toque postrero, Acabó una vieja sus últimos rezos. Cruzó la ancha nave, Las puertas gimieron, Y el santo recinto, Quedó se desierto. De un reloj se oía con pasado el péndulo, Y de algunos sirios, El chisporroteo. Tan medroso y triste, Tan oscuro y yerto, Todo se encontraba que pensé un momento, Dios mío, Que sólo se quedan los muertos. De la alta campana a la lengua de hierro, Le dio volteando su adiós lastimero. El luto en las ropas, Amigos y deudos cruzaron en fila formando el cortejo. Del último asilo, Oscuro y estrecho, Abrió la piqueta el nicho a un extremo. Allí la acostaron, Tapiaronle luego, Y con un saludo, Despidióse el duelo. La piqueta al hombro del sepulturero, Cantando entre dientes, Se perdió a lo lejos. La noche se entraba, El sol se había puesto, Perdido en las sombras, Yo pensé un momento, Dios mío, Que sólo se quedan los muertos. En las largas noches del helado invierno, Cuando las maderas crujiráse el viento, Y azota los vidrios el fuerte aguacero, De la pobre niña, A veces, Me acuerdo. Allí cae la lluvia, Con un son eterno, Allí la combate el soplo del cierzo, Del húmedo muro tendida en el hueco, ¿Acaso de frío se hielan sus huesos? ¿Vuelve el polvo al polvo? ¿Vuelve el alma al cielo? ¿Todo es sin espíritu, Pudredumbre y sieno? No sé, No sé, Pero hay algo que explicar no puedo, Algo que repugna, Aunque esfuerza hacerlo, El dejar tan tristes, Tan solos los muertos. Esto es lo que nos lleva, Pero es un inputete. Adiós. Pero es un inputete. Gracias por ver el video.